Bueno, esto es una instrucción, yo tengo la competencia aquí en Sinaloa, ayer platicé con el señor gobernador y él me dijo, es una responsabilidad tuya, es lo que él me dijo, y una cosa sí te encargo, fue lo único que me encargo, pon por delante el interés de la ciudadanía, pon por delante la salud y la vida de ellos, de tal manera que en ese tenor estamos trabajando, desde luego, que no lo hice, la decisión no fue de manera...